A los jóvenes que quieren estudiarlo que sepan verdaderamente que no es una educación de seis meses o de tres meses. Se siente el profesionalismo como aquel que quiere aprender a tocar el piano y ser concertista o el médico que va a estudiar medicina y salvar vidas. La publicidad es un arte y si no se aprende o si no se tiene las ganas de ser profesional, esa persona es negativa.